Ha sido FIAT 2022 el contexto ideal para intercambios profesionales, foros de empresarios, así como la vía para la concertación de negocios. En uno de los últimos recorridos que realizó nuestro equipo de prensa, llegamos al pabellón donde Hungría, la India, Brasil y Japón tienen sus stands expositivos. Estamos en Cuba desde 2002, abrimos oficina oficial en 2008, estamos radicadas en centro de negocio y lo que le presentamos es el equipo de impresión profesional, la marca es japonesa, se llama Mimaki, tiene tres líneas de impresión, equipo sorbente, UV y tequistil. Entonces para este año feria traemos equipo de impresión plotter tequistil, que imprime en tela de poliéster. Los más importantes productos de pies respuestos para motocicletas, compresores de aire comprimido para la industria, tenemos motocompresores, equipos de jardinería Honda, tractores, chapeadoras para los hoteles de gaviota, tenemos equipos de cosméticos, vitaminas, la otra empresa de generadores y varias máquinas para panaderías, dulcerías, empaquetar productos. El otro empresa de trabaja, el tema de tecnología de televisor y también productos para la medicina. Estamos acá en Cuba por la primera vez. Ya exportamos algunos productos para acá como pollo, cerdo. Estamos hoy acá para ampliar las negociaciones a perspectivas de negocio con Cuba. Entendemos que las compañías en Cuba están expandiendo las importaciones y la adquisición de nuevos productos. Representamos un grupo de cooperativas de carne de Brasil, con un precio muy competitivo. Tenemos el sector de la construcción, tenemos móviles para hoteles, zapatos, bebidas, rugos. Entonces hay dos empresas de Pernambuco, que es Pameza, que es la área de, como puedo decir, de alimentos también. Con múltiples opciones para negociar en varios sectores económicos, se afianza FIAT 2022 como una importante bolsa comercial en el área de América Latina y el Caribe. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.